...corridito madrileño con mucho picante Ahorita mesmos les voy a relatar que en nuestra España el trado y el dos mil siguen los ricos de los demás chupando y sus lacayos al mando del país siguen los gringos sus órdenes dictando y así bailamos siempre el son de un estricto de Berlín los guantes blancos sus fortunas a más alto que hay poca cáncer si tienes muerte de gris los de las cortes los escaños reposando sus sueltos cortos declaran con impudor los poderosos corrupción acumulando y los mercados contagiando a los suelos están en crisis los banqueros gallavillos su ganancia solo crece un mil por mil están en crisis el marisco el solomillo y como siempre algún equipo de Madrid está de moda el bien de estar de los de arriba y a la mordida apellida en la comisión llamarle ofertas a los completos basura y a los decretos llamarles negociación en el empleo resulta algo señalado y se ha ahorrado un punto digno de mención ahora lo público se tacha de atribuado para incautarlo y exprimirnos con el limón y van los cuates que los tienen apretados y las chamacas que denuncian el batón y van tequila a los mariachis y pringarse y van si amas y cualquier insuación ¡Bravo! 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 Muchas gracias, muchas gracias Bueno, pues me despido porque esto es de dos temas Me despido con un blues un blues ahora que van a aprobar la nueva ley esta de seguridad ciudadana con la que nos está amenazando el PP pues he hecho un blues ya incorporándome a la censura esta que van a instaurar entonces es un blues que no he recortado yo mismo porque me supongo que me lo van a recortar si no ellos llama Blues Inacaba Todo lo que mejor voy a exponerle a usted a ver si desahogar un poco de cabre por si hay algún problema y poco la censura para un buen entendí no hay palabras oscú en nuestra eterna spa un poco de romís los pobres desahuciar su estómago vacío transversa signatú de la ciudadanía que es mazo de intención mejor es que a decir es algo imprescindible lo de estados unidos que hago si Roma los dejan pequeñir los pálidos paquen los rojos de los in la oscura coca co el buen capitalín continúa el ímpes y verlo que va a cruz el orden y su ley impuesta a todo el mundo con los nuevos Winnie's pasa el Win Descriptive que nos siguen mintiendo sin que se ruborí no se cortan ni un té todos los capítulos nos dicen que aguante mientras que yo se for consejos de alfimí de nudo sin daruel los de arriba como los de abajo sufrí tenemos el flamen y un poco de turís tenemos frullo y gré a lola la turí tenemos el flamen y un poco de turís tenemos Javive y al plazo y no domín y aunque no se lo cree les voy a decir a ti recoge mi mitad y hasta otra amigos miradín ¡Bien! ¡Pien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Hale otra! ¡Venga! ¡Hale otra! ¡Venga! ¡Hale otra! Si quiere. ¡Está valenteando! ¿Ya que estamos en el final? ¿Tema lento o sigo en la misma línea? ¡En la misma línea! ¡En la misma línea! Pues éste son unas seguidillas. Unas seguidillas. La seguidilla es un ritmo, o saber que es un ritmo folclórico de la familia de la Jota. Ritmo que se hace en Segovia. Tengo bastante relación con Segovia. Y bueno, pues éste lo titulado Seguidillas Cabreadas. Resulta en varios quintas. Hoy las noticias, hoy las noticias. Impena en todo el mundo. La ley de Judas. Si gano es todo mío. Si te hago ayudas, si pierdo ayudadas. Recorte duro al pobre. Bancos salvados. De pecados de prima. Están sobrados. Están sobrados. Están sobrados. Comienza con rebajas. Este milenio, este milenio. Pierda todos los sismos. Es un millón. Que estamos hasta el culo. De tanto pillo, de tanto pillo. No empate la injusticia. Desde la calle. Venunciamos. Cambio hermano. Que la política. Todo vale. Ávaros y corruptos. Cáyanse al pueblo. Que el mundo sea un espacio. Cuanto bello. Que viva la guerrilla del 15M del 15M. Que vivan los que quieren. Un mundo nuevo. Y está más que podrido. El que tenemos y el que tenemos. Y no van a cambiarlo. Los de las cortes. Están bien instalados. En sus salones. En sus salones. Es que los salvadores. Sigue de arriba. Y en el conjunto siempre. A arriba. Sigue de arriba. Y al ser de banca es cierto. La seguidillas. Na seguidilla. ... Hay siglos que te escuecen. Como la vía y agencias que te sacan de tus casillas, de tus casillas No tiembles por la bolsa, te vienes miente Y has de seguir luchando por lo que quieres, por lo que quieres Pa' terminar me falta el canto puro Pa' terminar me falta el canto puro